La propiedad que parecía iba a servir para que Pérez Celedón contara con un nuevo depósito para vehículos decomisados por tránsito fue descartada. El lote no es apto para lo que nosotros ocupamos porque tiene un requerimiento de inversión muy alto. Sin embargo, estamos haciendo análisis de otros lotes para poder ampliar la capacidad de los vehículos detenidos. Tras el intento fallido, sigue la búsqueda de un nuevo terreno. En todo el país, pero si hubiera uno en Pérez Celedón sería espectacular el tema porque el que tenemos nosotros aquí lo alquilamos y es muy pequeño. Entonces la idea es poder maximizar porque para nadie es un secreto que el poder decomisar los vehículos que andan de manera irregular es un elemento no solo para salvar vidas sino para aumentar la seguridad en la comunidad. En el plantel actual ubicado en Daniel Flores, la mayoría del espacio lo ocupan motocicletas que fueron decomisadas. Pues hay una serie de comportamientos que la motocicleta les facilita tener, entonces generalmente ves que adelantan de manera un poquito más irresponsable o tienen velocidades mucho más altas y el alcohol en el tema de la motocicleta se vuelve un riesgo aún mayor por este tema de la carrocería. Y es que la facilidad de conseguir una moto en la actualidad eleva los riesgos de accidentes y de conductas inadecuadas en carretera. Se volvió un tema en el que usted perdió de vista que necesitaba tener una capacitación para manejar la motocicleta versus la necesidad de movilidad y el comercio que es atroz. Entonces se une todo esto y por eso es que se nos da la situación que estamos viendo en carretera. La mayoría de accidentes que se producen en Pérez Celedón tienen una motocicleta como protagonista.